Hola chicas, ¿qué tal están? Bienvenidas a un nuevo video en su canal Moda en Cabello. En esta ocasión les traigo 20 cortes de cabello de Moda 2022 para mujer. Si estás pensando en cortar tu cabello y tener ese cambio de luz que tanto deseas, pues aquí te voy a mostrar 20 opciones de cortes muy modernos que te harán lucir guapísima. Son muy variados para todo tipo de gustos y cabellos. También les muestro varios colores en que lo pueden lucir dependiendo tu tono de piel. Espero pues estas ideas les puedan servir mucho de inspiración y así puedan obtener ideas y elegir su corte ideal. Si fueron de su agrado por favor regálame un like, cuéntame ahí abajito en los comentarios que te parecieron todas estas ideas y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!